Hoy tengo un invitado súper especial que se los voy a compartir en un ratico. Pero sí sé que todo arranca por aterrizar las expectativas. Y las expectativas tienen que estar aterrizadas según mi visión. Eso es, porque el presente para mí es lo más similar a la eternidad de lo que se puede vivir. Para mí es eso, ¿verdad? Yo creo que uno puede realmente llegar a eso cuando el pasado y el futuro son solamente procesos. O sea, totalmente, porque para mí son tres ámbitos claves. El físico es solamente el resultado de lo que nosotros no podemos ver. Entonces, lo que nosotros vemos acá, lo que yo veo hoy de Fabiola o lo que veo de cualquier persona, es solamente el resultado de lo que nosotros no podemos ver. ¡Gracias!